15 años la cumbia del guapata ay que sabrosa esta la cumbia del guapata ay que sabrosa esta la bailan en la arenosa en cartagena y en panamá la bailan en la arenosa en cartagena y en panamá sí y 2 Báilalo muñeca, báilalo Báilalo amarita, rosé y cielito La niña es rosita y hasta huachito Báilalo amarita, rosé y cielito La niña es rosita y hasta huachito Báilalo amarita, rosé y cielito Disco de los chicas Báilalo amarita, rosé y cielito La baile la nena, la chiqui la kili La cumbia del guapata La baile la nena, la chiqui la kili La cumbia del guapata ¡Gracias!